Dios le bendiga, mi nombre es Manny Montes, vengo del área oeste de Aguadilla, ¿cuánta gente hay del área oeste aquí? eso vale Dios le bendiga, conmigo me acompaña un grupo de Aguadilla, Iglesia Fuente Verlade de mi barrio La Vía, están por ahí Dios le bendiga escúchalo, gloria a Dios voy a cantar, esta canción se llama La Vida que Nace de la Muerte